a ver los melones también tenemos todos los melones ya faltan dos melones por crecer todavía no puedo que vergüenza por favor los melones los malitos y todos los cuantos señores pero te me quedan me quedan dos señores pelotes ahí están los señores pelotes y aquí debería de tener el ritmo más recogerme para empezar no puedo empezar sin recogerme vale ya está el chenchu que tal cuando entraste los huevos no hacía más vídeos que voy a hacer pues ya pero a ver este tampoco cuenta es como que tampoco cuenta si así lo estoy haciendo pero no es un episodio normal este es un especial de que llevamos ya 200 200 vídeos tenemos ya en el canal y 100 suscriptores 100 suscriptores molado que bien que había una mierda eso honestamente llevamos dos vídeos por suscriptor es un poco triste es como si hubiera hecho dos vídeos para cada uno y yo lo hubiera mandado a casa hay que suscribirse más y hay que correr más la voz para que se suscriba más gente y eso y pues nada que eso era y hablar un poco de que cómo ha quedado todo iron man 3 a mí me ha gustado a mí no me ha gustado iron man 3 molada vamos a hablar un poquito de iron man 3 nos atrevemos a hablar de star trekking to darkness no sé un poco pronto todavía no porque se ha estrenado en eeuu pero no se ha estrenado aquí yo como trabajo en ella yo ya sé todo lo que pasa en la película y además hemos hablado un largo y tendido de ella y de cómo los productores y directores y todo el mundo dicen que han dicho repetidas veces que benedict camberbach no hacía de can lo han dicho ellos muchas veces ellos han ido han ido la prensa se ha dicho es can ellos han contestado no no es no 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 es no es lo han dicho y lo dicen ellos decían no es can entonces pues nada entonces hay que ver la película vamos estaba haciendo un señor pelote nuevo para tener para tener reservas tú ahí tú ahí y tú te vienes conmigo vale vamos a que yo que sé puedo minear un rato mientras hablamos de película voy a minear lo dicho este no es no seguimos la exploración porque esto es un episodio de mentirijilla no es un episodio de verdad yo estoy esperando en realidad estoy esperando a que salga la ampliación de 1.6 para ya poder para aprovechar el viaje que empecé para ir a buscar caballos y por eso no estaba haciendo vídeos estoy haciendo otras cosas en otros juegos que tienen novedades guays últimamente a la espera de que aquí salga de 1.6 que vamos a dar un montón porque vamos por lo que he visto criar caballos va a ser una odisea eh vamos a dar un montón pero a ser una odisea porque los caballos no van a estar ahí no va a haber manada de caballos van a ser difíciles de encontrar entonces pues eso hay que va a haber que currárselo mucho para tener las cuadras y todo para hacer caballos porque he pensado que la primera película que quiero hacer quiero que sea una película del oeste sabe y para hacer una película del oeste hacen falta caballos no si no como va a hacer cenar las cabezas de tu enemigo y para poder bañarte en su sangre eh bueno bueno voy a dejar aquí el libro de la pluma que no me hacen falta para lo que voy a hacer ahora va a ser bajarme a minear un poco llevo comidica no llevo comidica no llevo comidica que hay aquí tres chuletas crudas esas hay que cocinarlas filetes tengo aquí filetes apotadas ya filetes esto es filetes la comida del señor pelote la vamos a dejar fuera y vamos a coger el arco por si acaso chanchu vete aquí eso eh gracias uh la musiquita se ha vuelto loca pero un golpe de volumen o no y las flechas veo flechas aquí no veo flechas si hay flechas aquí están las flechas vámonos un rato no no he puesto cronómetro ni nada la verdad pues este episodio va a durar lo que dure pues el especial el especial 100 suscriptores 200 vídeos en realidad llevo a 107 suscriptores y 203 vídeos mololo da igual pero ahora hago este como habéis llorado me habéis llorado que decíais mololo quiero un episodio ya de emperado mololo pues hacemos este venga si no me echáis de menos mal zombie fuera de aquí ya estáis me voy a bajar a minear y tú estáis haciendo el el gil y tonto 30 nivel 31 ya dentro de nada voy a poder hacer magia guay no queda nada para hacer magia guay me piti pitea el teléfono bueno iron man 3 las quejas de iron man 3 spoiler es spoiler iron man 3 como como puedo yo diferenciar puede hacer una cosa voy a hacer una cosa es para los que no hayáis visto iron man 3 no os queréis spoilear voy a hacer una cosa voy a asomar aquí mira me asomo aquí me asomo aquí a la puerta y entonces lo que voy a hacer es ahora desde que me dé la vuelta hasta que me vuelva a subir a asomackear fuera voy a hablar de iron man 3 vale entonces los que no queréis spoilearos bajar el volumen hasta que vuelva yo aquí vale venga ahora me voy a empezar a hablar de iron man 3 voy a empezar a hablar de iron man 3 venga voy 1 2 y ya estoy hablando de iron man 3 bueno por lo del mandarín se ha enfado a la gente por lo que la gente dice es que se han cargado extremis está diciendo si extremis primero extremis no es tan buena eh se ha dibujado la que lo flipas pero sí como historia como historia para empezar y extremis no es tan buena eh y extremis la mitad de extremis la habían hecho ya en iron man 1 y que era un poco reinventarlo todo para que estuvieran más contemporáneo y luego en iron man 2 no pero en iron man 3 pues han hecho el resto que pasa pero no es igual los poderes que tienen la gente que toma extremis bueno tampoco es el fin del mundo no que los poderes sean la película como sigma mola infinito extremis ya no iba a salir pues ya la mitad de extremis ya lo habían hecho ella estaba la mitad extremis ya estaba rodado entonces la que va a hacer una película de 25 minutos de que se pegan con el señor de negro pues han hecho así pues total y y desde cuando tiene poderes en la pelirroja mona de las pequitas que aquí es medio rubia pues la estamos la muchacha está se lo cura luego es que tú no escucha a tony star cuando habla dijo la conseguí arreglar lo dice y si ha desechado de las armaduras entonces que cómo va a ser vengadores los vengadores 2 como la van a hacer si se ha cargado las armaduras ya no hay armadura de iron man como se me había dicho que ya lo deja es tú sabes la de veces que ha dejado iron man en los tv de ser iron man si no ha dejado de ser de iron man 12 veces o 20 veces no ha dejado ninguna sabe por lo habrá dejado ninguna a mí no me consta tú has leído algún tv de iron man alguna vez en tu vida así extremis cuando se estrenó iron man uno yo me fui compré extremis me lo leí y ya está no ya ni no ha leído más nada verdad pero la verdad que no pues entonces y el demonio en una botella por no hacer el demonio en una botella que ha leído el demonio en una botella pero la verdad que no entonces qué dice eso oye tú que eso es una una mazmorra hay que ir ahí una mazmorra llena de zombis un dungeon vamos a coger el tesoro del dungeon esqueletos del dungeon preparados para morir bajo la venganza de mololo y el chanchu de casi mi mamá no sólo pueden tengo que ser yo el único la única fuerza de la oscuridad que quede viva que como que fuerza de la oscuridad no no que hay que acabar con el mal el nombre el nombre del buen rayismo y tales gracias y eso me gusta más bueno estoy luego y el mandarín se han cargado mandarín volados han cargado mandarín porque el mandarín aquí no es un super villano el mandarín aquí es un actor mindundi no es ni no el actor mindundi no el mandarín sí sí lo dice luego dicen que no no el mandarín soy yo sí pero en esta película el mandarín no sale claro que no sale porque el mandarín tendría que ser un super villano que lo flipa y sin embargo es un super villano que lo flipa pero en vez de ser uno uno chinos en plan fuman chuse es uno occidental pues no pero pelote a dónde vas pero te ven aquí te va a caer a la bata a morir y vas a tres puertas pero vamos a coger un poco de carbón que hay que hacer velicas hablamos más de velicas y habrá que subir a la mina a por a por madera para las velicas que no se han cargado nada hombre el mandarín no sale el mandarín puede salir cuando quieras aquí hay un señor que es el que ha montado todo lo de extremis que ha descubierto el nombre mandarín le ha molado y lo ha aplicado en sus planes pero eso no quiere decir en absoluto que el mandarín no pueda salir ahora en iron man 3 como lo conocemos con anillos de superpoderes y todo lo que ellos no se atrevían no les apetecía a este director de cine y al anterior en concreto pues no se veían no se veían capaces de ponerlo un por villano chino en plan fuman chuse entonces un dos tres cuatro cinco seis siete así guardamos unos pocos palitos no se veía con la fuerza de jugarse de jugarse el tipo para que luego le se enfadaran con él entonces pues pues disimularon y no sale el mandarín no sale el nombre se utiliza pero todavía no ha salido y ya está que se han cargado no se han cargado nada y la película mola un montón la película y todas esas armaduras que hay que luego se las carga para que la han hecho para vender muñequitos iron man tiene armadura de todos los tipos y colores pero no se las carga para que se las carga porque ya no quiere ser iron man pero entonces cómo van a ser iron man entonces ya no es iron man ya no entonces que que como cuando se ha visto esto de que esto ni está no es iron man pues mira por lo pronto la saga de cómic más famosa de la historia de marvel de toda la historia de los cómic las secret wars en la que todos los superhéroes guays fueron llevados a un planeta extraterrestre hecho de trozos de otros planetas extraterrestres por un ser que se llamaba el todopoderoso para obligarles a que se liaran a toñas contra una misma selección igual de supervillanos estaban ahí media patrulla x la mitad de los vengadores spiderman daredevil un montón de gente pues en esa mega saga super flipante super flipante o iron man no era Tony Stark era Roddy me estás diciendo sí sí era Roddy entonces qué a ver vamos a ser consecuentes han pasado llevamos 40 años de historia de los tv o 50 años de historia de los tv y ha pasado de todo que hay los personajes han sido y han dejado de ser tú fíjate por ejemplo ahora mismo en spiderman que no me lo estoy comprando ya porque spiderman ahora mismo no es peter parker pues ya volverá a ser peter parker es que no es peter parker por una lástima va a haber unos meses aquí o un año lo que lo que dure la tontería en la que no compraré spiderman porque yo no leo peter man yo leo la telenovela de peter parker entonces si de repente me tiene un año sin que sea peter parker no me lo voy a tragar es como cuando en la serie de hércules hicieron un año que hércules no salía entonces no era hércules haberle cambiado el título yo no veo hércules para ver tontería de hércules para ver a hércules sale de ahí o no pelote bueno y eso es todo lo que tengo que decir de iron man 3 me había parecido un peliculón que presenta divinamente pues la escena del final de los créditos era una persona tontería por la escena del final de los créditos era una persona tontería pero dice más sobre el personaje de tony stark e incluso sobre el personaje de bruce banner dice muchísimo más de lo que diga de lo que dice sobre el personaje de bruce wayne toda batman el caballero retorna 3 y hay una y la 2 vale el gran logro de marvel es que te definen a los personajes a partir de lo que los personajes hacen no te dedican una película entera a explicarte quién es el señor y por qué se ponen los calzoncillos del derecho del revés las personajes buenos de las películas buenas sabes cómo son basándote en lo que hacen y el personaje ya está definido cuando empieza y lo reconoce instantáneamente entonces la película buena ocurre y tiene ahí el personaje dedicar cinco pinículas a presentarte un señor es una pérdida de tiempo soberana vale entonces voy a sumarme fuera ya y dejamos de hablar de iron man y vamos a hablar un poquito de star trek en tu dane y de dredd te viene pelote ahora voy tengo que atrapar una pared y me tengo que teleportar vamos a asomarnos fuera y ahora vamos a hablar de otra cosa poin 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 voy a tener que hacer más escalera para no tener que subir este tramo dando saltitos bueno pues a ver ya estamos a punto de terminar la de iron man 3 ya hemos terminado hablar de iron man 3 ya hemos terminado hablar de iron man 3 vale y ahora nos vamos a preparar para hablar de de star trek in to darkness vale seguimos el mismo proceso más asomar aquí y cuando me vuelva a asomar habré terminado de hablar de star trek in to darkness si no queréis si no queréis recibir spoilers de star trek in to darkness que no se estrenó todavía en españa no miréis bueno pues en star trek in to darkness han dicho muchas veces los productores que van y discamberbach no hace de can y les han preguntado pero hace de can o no hace de can y han dicho no hace de can no hace de can pues si hace de can hace de un señor que a los de en cuanto le capturan le preguntan oye ni quién eres tú porque tú no existe yo te registré investigado y tú no existía hace un año dice yo es que en realidad me llamo can y entonces resulta que sí es can entonces la película buena la película la apoya en verso dicho así con todas las letras la película es la apoya en verso han hecho entonces mola que sea can no es total y absolutamente irrelevante para la trama que sea can pero total y absolutamente irrelevante o sea la relevancia de que el personaje sea en concreto can es cero o menos que cero podían haber inventado cualquier nombre o haberlo dejado con el nombre que tenía y la película habría sido exactamente la misma película si hace algo que sea can es reducir la calidad de la película pero es que hay más hay más esperate un segundo cuando acaba la película can sigue vivo en perfecto estado de hibernación y guardado en una latita eso quiere decir sospecho que ellos tenían su película que no tenía nada que ver con can pero en la que era viable el asunto este y les han obligado a usar a can para que sea el malo recurrente del universo star 3 cinematográfico para siempre para siempre ese hombre está ahí amenazando con regresar y hacer más película de can no cambia es que hace un papelón vale y es maravilloso y el papelón que hace y la película mola infinito pero si ha hecho una primera película basada en un 90% en liberarte del canon y de las referencias a la serie clásica que por cierto voy a decir una cosa sabéis que no hay ni un solo episodio de la serie clásica 1 a lo mejor que haga referencia a episodios anteriores entonces porque las películas de star trek van a tener que hacer siempre referencia a episodios anteriores eso no es de fans fieles exigir que las películas tengan referencia siempre a episodios anteriores es de tontos del culo que no han visto la serie de televisión y no la comprenden vale y así de sencillo ni un puñetero episodio de la serie clásica de star trek hacía referencia a episodios anteriores oye pues sale una tía en bikini que está muy feo eso que salga la chica en ropa interior me parece muy mal y eso no me parece propio de star trek que salga una chica en ropa interior y el que la mire en ropa interior tú qué serie veías cuando veía star trek chaval tú qué serie veía con la diana troi con el escote que le llegaba hasta el ombligo y tan ceñía que llevaba una pata de camello que prácticamente no podía ni caminar y con la serie eso en la serie de nueva generación y en la serie clásica bueno y la muchacha está de que tenía un bicho en la tripa que se tiraba todo lo que se no estuviera clavado a la pared que lo mismo que hacía el capitán kim básicamente tirarse todo lo que no estaba clavado a la pared tú qué serie veía chaval para que y ahora te quejas de que el capitán que es nuevo hay una chica cambiándose y se gira para mirarla qué película tú qué serie ves tú qué crees tú no tú no has visto star trek en tu vida y si la has visto no la has comprendido jamás tú te has imaginado que veías estar tres pero tú no la comprendes te piensas que va de gente perfecta y maravillosa en el universo por eso es una excusa es una excusa para contarte las historias que hay que estudian el espíritu humano y el espíritu humano que estar más salido que el pico de una mesa el 99% de nuestras decisiones las tomamos basados en nuestros deseos sexuales y en nuestras preferencias reproductivas lo sepamos o no en fin ya he hablado bastante de star trek in to darkness que es un peliculón del 13 pero que toma la decisión exactamente opuesta que no deberían haber tomado jamás en todas las salas cinematográficas nueva que es sacar de nuevo a can lo más gracioso es eso que hayan tenido que estar negando durante todo el tiempo de producción que cambia fuera can para que luego sea a can y se resuelva tan deprisa como que él coge y lo dice ni siquiera lo investiga alguien o lo descubre coger y lo suelta parece patético y muy triste por su parte y quiero imaginarme que es que la productora ha obligado a esta gente hacer una película en la que sacaran a can para que sea el malo recurrente que esté disponible siempre para ser el súper malo de star trek en el tiempo ya he terminado la star trek in to darkness vale ya he terminado ahora ya voy a hablar de dread que otra película como la un montón pero de dread no voy a contar nada de la trama entonces pues no os preocupéis han hecho dread algunos amigos míos que son muy fans de los tebeos de dread yo no he leído tebeos de dread yo me leí uno a lo mejor dread con lobo y tal vale entonces aunque podría haberme leído yo ahora para poder hablar de esto voy a decir una cosa a ver mis amigos que son fans de los tebeos de dread se quejan de que falta el humor absurdo y bueno es cierto falta el humor absurdo 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 yo no detecto en la película pero a mí la película nueva de dread no la de que es talón y que es una mierda pincha en un palo en me aparece un peliculón me parece una de las mejores películas de acción de ciencia ficción de la historia en el cuando digo acción y ciencia ficción me refiero al género de robocop o de o de desafío tratar la original de hecho a chenage vale esas dos películas si tienen también un pequeño componente de humor absurdo vale y esta pues aunque tiene un poco de ironía humor humor absurdo no tiene tiene ironía me parece un peliculón del 13 espero que hagan más porque visualmente y en cuanto a emoción y tal me parece la caña me parece un peliculón como para que la gente se queje y ahora haya riesgo de que no se vea ir a comprarla en blu-ray bajaronla si queréis pero luego también ir a comprarla en blu-ray en dvd que hagan más tienen que hacer tropecientas a una serie de televisión o algo así porque el el ambientazo que crea y tal me parece la 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 caña vale eso de ahora voy a subir a hablar de otra cosa de de fallas en una serie de televisión no puede ser más de fallas no no sé ya he terminado de hablar de dredd porque sale ahora si no has dicho que no ibas a contarnos spoilers de dredd paquetas sale fuera para que sepáis que cambio de tema pero te estábamos escuchando si está bien pero cuando yo hablo a la gente me escucha que me estás contando hoy 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 esto no sabía yo hoy 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 bueno qué guay pues fue yo que te falla en la serie esa nueva que han hecho de posa apocalíptica otra serie posa apocalíptica más que esta ocurre es paralelamente a un mmo que de pago sí bueno de pago pero que de pago yo no voy a jugar ese mmo no lo voy a mirar pero aquí hay una serie que ocurre a la vez que eso y que la gente cambia la trama en el juego y otra serie apocalíptica he visto un poco del primer episodio y la verdad que me ha parecido un poco rollo ya me convenceréis en principio no voy a ver más hasta que me digáis si los que estáis enganchados que sé que lo sabéis que estáis ahí alguna engancha cuando me digáis que se ha recuperado y que empieza a tener coherencia y empieza a ser un mínimamente decente y guay que sé que en algún momento ocurrirá porque mucho dinero involucrado en esto con el videojuego y tal ya se espabilarán no dejé nada más aquí no me avisáis vale me dice oye que esto ya ha retomado y ha cambiado la trama y ahora en vez de ser un montón de gente hablando ahora ya modesto y yo me pregunto y me pregunto con la moda que hay súper guay de hacer serie de televisión posa apocalíptica todas de extraterrestres todas todas de extraterrestres ya está bien hombre o de zombi ya está bien hacerme una de los mitos de chulo e acumularía eso de los mitos de chulo que los mitos de chulo hayan invadido el infierno haya invadido la tierra y la gente está como las de zombies que hay eso pero ahí con dioses primigenios y monstruos gigantescos y tal que han asolado el mundo y tal eso sí mola pero los zombies los extraterrestres estamos un poco hasta los zombies todavía molan pero los extraterrestres son un rollo ya hombre me va a hacer alien nación 16 veces y tierra 2 16 veces ya está bien otro melón son sandías melón pues tiene color de melón las sandías son como más oscuras aprende y dejarte de tonterías melón es una sandía te ha visto un melón así de grande alguna vez son cúbicos de todos modos bueno pues esto es todo de nuestro episodio para celebrar 100 suscripciones y 200 vídeos voy a dejar aquí tengo guardada la dirección de dónde estaba yo las coordenadas de dónde estaba yo voy a recoger la página esta parte a ver si puedo empezar a hacer una librería y cuando venga ya se hace algo de magia a recoger todo esto de aquí para poder hacer luego papel que hace falta para la librería para biblioteca que eso que espero que os haya gustado que estoy espera como os he dicho estoy esperando a que salgan los caballos para continuar la explorar el viaje en busca de y que sea en busca de caballos vale para completar para poder iniciar aquí la la en mi industria cinematográfica hacer pinícula del oeste que eso es más y de y de conan y medio vale y tal que es para eso hacen falta caballos vale entonces cuando salga el pacho lo haré si os desespera o desespera o desespera que queréis episodio de emperador moloro pues hacemos más de esto aquí en villamanolitos como siempre contando hablando de cine acabando un poco y construyendo algo pero la que es la exploración me la guardo para cuando vaya a buscar caballos que no quiero quemar terreno sin que haya caballo ahí para que luego me instalar el parche y que los caballos estén más lejos todavía vale pues ya está dicho esto vamos a venir aquí no vamos no nos vamos a echar a dormir porque se ha hecho de día y de noche dos veces pero bueno vamos a dejar aquí a chenchu en su en su sitio me está muy bien hecho aquí me quedo en mi estantería muy bien yo no puedo dormir porque de día pero bueno me pero me puedo no puedo así conmigo rico que llevo tan mono es me puedo despedir de aquí venga hasta la próxima